señores son las ocho cuarenta y nueve minutos ahora tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Marcos Espinal toda una autoridad es el director del departamento de enfermedades transmisibles de y determinantes ambientales de la salud de la OPS la organización panamericana de la salud y de la OMS organización mundial de la salud y lo más importante Julio dominicano dominicano desde Washington estamos conversando con él donde están sus oficinas buenos días doctor muy buenos días muchas gracias por la invitación gracias a usted lo primero sus explicaciones sobre esa declaración en el día de ayer como emergencia por el coronavirus de parte de la OMS sí la declaración tiene tres implicaciones es un llamado a la comunidad mundial que tenemos un brote que implica peligro ya para otros países por lo cual los mismos deben prepararse implica que la OMS va a coordinar toda esta respuesta porque un brote de esa magnitud ya implica que la OMS y la OPS se coordinen en forma coordinada con los países cómo deben prepararse y afrontar la posibilidad de que llegue un caso por en este caso Santo Domingo por ejemplo o algún puerto de entrada en República Dominicana y finalmente el tercer punto es que que los países indica que los países deben reportar obligatoriamente a la OPS y a la OMS la entrada de algún caso o de alguna medida que tomen para restringir el paso de los viajeros, la limitación de movimientos. doctor Marcos Espinal una de las razones por las cuales se ha declarado esta esta emergencia global tiene que ver con que se detectaron casos en personas que no habían tenido contacto por ejemplo que no habían ido a China ni nada parecido en Alemania si no si no estoy equivocada entonces de dónde se supone que surgió la fuente de contaminación de estas personas. Sí como no no solamente en Alemania ya hoy tenemos confirmación de transmisión humana humana en Estados Unidos el primer caso se ha dado anoche en Chicago un esposo lo transmitió una esposa lo transmitió a un esposo ella venía de Wuhan y lo transmitió a su esposo y el esposo está bastante bien porque también hay que aclarar que el 80 por ciento de los casos son leves moderados. El virus es un virus que salta de especie a especie entonces primero se habla de murciélagos y salta a serpientes o a como se dice seafood a comida de mar en un mercado de comida de mar en Wuhan en China y si salta de especie a especie implica que puede también saltar a los humanos entonces ya tenemos tenemos ya estimado de cuántas personas pueden infectar el virus y tenemos evidencia de que ha habido transmisión humana en Vietnam en Alemania como usted dice y en Estados Unidos entonces lo que indica esa es una de las cosas por la que se hace la declaración porque cuando hay transmisión humana es menos problemático. Doctor esas estimaciones a cuántas personas pudiera llegar a afectar este virus en el mundo. En salud pública y en biología existe para las bacterias y los virus lo que se llama el número de reproducción básica si el número puede estar por debajo de uno o por encima de uno si está por debajo de uno el virus o la bacteria no es sostenible en el ambiente y no la transmití pero en este caso los estimados indican que tiene un número de reproducción básica de 1.5 a 2.4 o en otras palabras puede infectar de una persona a tres personas básicamente. El mismo virus el mismo virus puede afectar a entre una y tres personas. Una persona con el virus lo puede transmitir de una a tres personas. Doctor yo quiero hacerle un bloquecito de preguntas para ver si podemos si podemos que la gente reciba algunas informaciones claves. Doctor si la tasa de si la tasa de mortalidad en cuanto en cuanto está en un cinco por ciento. No, 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 no. La tasa de mortalidad es un tres por ciento. Tres por ciento. Si es un tres por ciento. ¿Por qué las alarmas han circulado tan rápido? ¿Cuál es la peligrosidad de este fenómeno viral? Bueno, siempre pensamos en la pandemia de influenza del año mil novecientos diecinueve, la famosa pandemia española. Sí. Entonces, si usted calcula un tres por ciento, por ejemplo, la población de Estados Unidos, ¿cuántos habitantes estamos hablando? ¿300 millones? Sí. Más o menos, y el mundo tiene siete billones de personas. Entonces, un tres por ciento es mucha gente todavía, ¿eh? Sí, sí, mucha gente. Estamos hablando de mucha gente, sí. Doctor, yo... Entonces, la alarma no es para desesperar, no es para que los países se preparen. Sí. Doctor, ¿usted puede explicarle a la audiencia de Sol de la Mañana qué es un virus y cómo penetra nuestro cuerpo? Claro, es un organismo que puede ser adquirido a través de el contacto con seres humanos, darse la mano, el estornudo, a través de aerosoles, a través de gotitas, puede ser transmitido hasta por las lágrimas a veces. Mucho depende de la transmisión. En este caso, parece que el virus implica transmisión por gotitas, ¿por qué? Aunque menos efectivo, porque hasta ahora los casos que tenemos en todos los otros países, en la mayoría, el 99 por ciento de los casos están en China y el resto están en otros países, en unos 18 países ya, pero todos, la mayoría están relacionados con China o Wuhan. Entonces, la idea es, si llega un caso a la República Dominicana, detectarlo lo más rápido posible, aislarlo y para evitar que éste empiece a transmitir y ya produzca una cadena de transmisión que puede ser más difícil de controlar. Recordar, Marilena, a todas las audiencias, vamos a recordar a toda nuestra audiencia con quien estamos conversando. Así mismo, estamos conversando con el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS-OMS desde Washington. Y como, bueno, ustedes lo notan por la forma en que habla, es un dominicano. Doctor, en el día de ayer el director de la OMS decía, es el momento de los hechos, de la ciencia y de la solidaridad, no del miedo, los rumores y el estigma. Por eso me voy a referir a un rumor para que usted lo aclare. Hay gente que dice, me imagino que usted lo ha oído, que esto fue provocado, que se trata de una arma biológica, que es una guerra, entre comillas, contra China. ¿Eso tiene algún fundamento? ¿Es posible? ¿Qué nos puede decir? No, no tiene ningún fundamento que nosotros, los organismos internacionales, tengamos ningún conocimiento. No, es un virus que puede pasar en cualquier momento, porque ahora vivimos en un mundo muy globalizado. En ocho horas estamos en Moscú, en dos horas están ustedes en Miami. Entonces, es una enfermedad, como pasó la epidemia española, como pasó el SARS, como pasó el MERS, incluso el virus primo del SARS y primo del virus del MERS. Y el otro rumor de que el número de muertes y de casos diagnosticados en China es mucho mayor de lo que las autoridades de ese país han dicho. Mire, hay muchas críticas, hay muchos rumores en redes sociales, pero yo le puedo asegurar que China ha dado toda la colaboración. En este caso ha dado toda la colaboración. Incluso el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, que es nuestro jefe, básicamente estuvo en China y fue recibido por el premier, el presidente, el presidente Xi. Entonces, que eso es en una situación de salud que nunca se había visto. Lo recibió. Nuestra oficina en Manila, la oficina regional, está trabajando muy cercanamente con China y la información que nosotros tenemos, no tenemos ninguna evidencia de que China haya ocultado nada por el momento. Doctor, cuando se produjo la situación con el ébola, pues mucha gente en el mundo creyó que los tiempos bíblicos de los días finales habían llegado. Sin embargo, la ciencia rápidamente con su desarrollo tecnológico encontró la solución para el asunto este del ébola. En el caso de este retrovirus, doctor, con toda la experiencia que tiene usted, ¿en qué tiempo cree usted que estamos con la aparición de la vacuna o de algún nivel de control de este coronavirus? Hay controles que se pueden utilizar y puedo hablar de eso, pero la vacuna, seis meses a un año. ¿Seis meses a un año la vacuna? Porque las vacunas tienen que probarse en humanos antes de ser... Primero probarse en animales. Luego son tres fases y esas fases toman tiempo. No podemos ponerle a usted una vacuna que no sabemos si es efectiva o le va a hacer más daño. Y en el caso... Y hay cuatro países ya trabajando aceleradamente en vacunas. ¿Cuáles son esos países, doctor? Estados Unidos, Australia, China y... Ahora no recuerdo el otro, pero creo que es... Cuatro países ya trabajando en esa vacuna. Bueno, a propósito de la pregunta de Julio Martínez, el ébola, que nos tocó muy cerca, el SARS, el H1N1, ¿qué ha pasado con todas esas enfermedades que la gente dice, esta es la moda? Y de repente, como apareció, desapareció. ¿Cuál ha sido la trayectoria de estas situaciones? Porque muchas de estas enfermedades, como le dije, pueden transmitir, pero también no son muy eficientes los virus. Depende de la fortaleza. Es como los seres humanos, que tenemos inmunidad. Y muchos de nosotros, una gripe nos da más fuerte que a otros. Entonces, eso pasa también con los virus. El Zika vino y se fue. ¿Qué pasa? Que muchos de estos virus provocan inmunidad. Y luego que ya atacan una gran parte de la población, hay que reemplazar a las personas. En otras palabras, son los niños que van naciendo, los que no tienen inmunidad al virus. Y entonces, toma tiempo. Puede tomar de 5 a 6 años en que vuelva una epidemia de Zika. Porque todo el mundo estaba inmunizado, ya que el virus le dio, por ejemplo, en Brasil. O sea, es algo que puede pasar perfectamente en salud pública. Quiero aclarar también a la pregunta anterior del 2. Julio, que una de las razones por las que se está trabajando en cuatro países en vacunas, porque China liberó el código genético de todo el virus, que fueron los primeros que lo aislaron. Inmediatamente lo pusieron a la orden a través de la OMS. Doctor, supongamos, Dios los libre, ¿verdad? Pero supongamos que apareciera un caso en República Dominicana. ¿Cuál es la mejor forma en que deben operar las autoridades nuestras y el país frente a eso? Nosotros estuvimos participando en una rueda de prensa que hizo el señor ministro, con nuestra oficina en... Nosotros participamos desde acá. Nuestra representante en Santo Domingo, la doctora Morales. Y la principal medida que hay que tomar es reforzar la vigilancia. Y educar al pueblo. Educar a los trabajadores de salud, pero educar al pueblo. Porque si una persona llega en un avión de China, puede ser que no tenga síntomas. Y aunque se le tome la temperatura en el aeropuerto, y aunque se le hagan las preguntas, puede ser que no tenga síntomas y digan, no, yo no tengo nada. Tú en China, pero no tengo nada. Ok, váyase para su casa. Hay que darle seguimiento. ¿Pero qué pasa? A los cinco días en su casa, empieza a desarrollar síntomas. Hay que educar para que esa persona y el pueblo, si tiene síntomas, vaya al médico o notifique. Ok. Porque inmediatamente lo que hay que hacer es aislarlo. Una última pregunta. Detectar, tomarle las pruebas para hacer la detección del virus. Y búsqueda de contactos, porque hay que investigar los contactos que estén con esa persona. Mi pregunta es muy breve, doctor. Doctor, ¿hay una relación entre cambio climático y alta incidencia de virus? Algunos dicen, cambio climático, vivero de virus. No, hay relación con algunos, como el dengue. Por ejemplo, el virus del dengue. Está muy relacionado con el cambio climático, porque las temperaturas hacen que los mosquitos vuelvan a pulular. Y eso trae... Pero en este caso, no. En este caso es un virus coronavirus que, bueno, tiene mucha influencia con el frío y cosas de estas. Pero aclarar que hay otros virus también, como la influenza y la gripe común. No todo el mundo que tiene tos debe ir a desbordar los hospitales. Porque hay síntomas claros, altas fiebres y dificultad respiratoria muy severa. Esos son los síntomas claves y antecedentes de haber estado en contacto con alguien que estuvo en China. Doctor, nosotros, los dominicanos y supongo que el mundo entero, está acostumbrado a gestionar gripes, influencias normales, como usted decía. Si a uno ahora mismo le da una gripe, que no tiene que ser el coronavirus, pero que pudiera ser el coronavirus, el abordaje privado es el mismo. O sea, cuidarse, hidratarse, esperar que eso incube y que pase, o deben sonar otras alarmas para diferenciarlo de una gripe común. Como dije, es el mismo abordaje. La otra alarma es que empieza a hacer fiebre muy alta, si empieza a tener problemas de dificultad respiratoria para respirar, entonces ya es bueno consultar al médico. Y, muy importante, la ligación epidemiológica. Si ha habido contacto con alguna persona que estuvo en China o la persona estuvo anteriormente en China. Eso es vital. Pero realmente no es que con una gripe común o influenza hay que tomar un abordaje diferente, porque el 80% de los casos son leves y es normal, son como una gripe común. Doctor, su currículum es impresionante y nos enorgullece mucho compartir su nacionalidad, pero usted nació en República Dominicana, es estadounidense de origen dominicano. ¿Quién es usted en términos de sus orígenes? Yo soy varadonero. Soy varadonero, no soy norteamericano. Tengo 25, 30 años fuera del país, pero no soy americano ni europeo ni nada. Sigo siendo varadonero y dominicano. Doctor, a propósito de esta pregunta que le hizo a nivel, que ya finalmente, entre todas las cosas que tenemos aquí de referencia suya, está el hecho de que usted en el 2006 estuvo junto a Bill Gay, a Gordon Brown, al canciller de Inglaterra, al presidente de Nigeria, lanzando pues un plan mundial para la eliminación de la tuberculosis en el Foro Mundial de Davos, en Suiza. Brevemente, cuéntenos sobre esa experiencia. Bueno, nosotros estuvimos 13 años anteriormente en Ginebra, con las oficinas centrales de la Organización Mundial de la Salud. Somos de los pocos que hemos estado en las dos instituciones. Y en esa época yo era director del programa mundial de tuberculosis, de la alianza Stop TV, y alto a la tuberculosis en español, y realizamos, construimos un plan para acelerar los esfuerzos contra la tuberculosis en el mundo. Y Bill Gates donó un billón de dólares para empezar a apoyar el plan. Y estuvo también Oleso Gonzalo en Davos y Gordon Brown. Y fue una rueda de prensa masiva. Hoy Bill Gates sigue apoyando los esfuerzos contra la tuberculosis, o sea, aquella fue el primer pinino. Y hoy eso es bastante avanzado. Ya hay unas 15 vacunas en investigación para tuberculosis. Y bueno, el resto es historia. Bueno, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor estudió en la UAS aquí, por casualidad. Cambia y fuera.